Con los chicos quisimos conocer la Cámara de Diputados, ellos ya habían conocido la de senadores para que tengan la oportunidad de estar un poco más cerca del rol y hacer preguntas sobre qué función cumplen y algunos ya tienen la edad de votar, algunos ya votaron, entonces para que lo vivan desde más cerca. Hace varios años queremos formar el Centro de Estudiantes de la Escuela, siempre partimos de la elección de delegados y por ahí es difícil que los chicos entiendan cuál es la función de delegado. Entonces, bueno, un punto de partida fue que visiten el recinto para saber que se debate, que se discute y que a partir de eso, de proyectos, salen las leyes. La verdad que me parece que está bueno porque nos va a servir un montón, como dijo Ale, para lo que es el Centro de Estudiantes, para muchos que por ahí nos cuesta tomar decisiones o cosas así, o más que nada compartir momentos entre alumnos. La verdad fue bastante interesante, no son lugares donde se pueden ir muy seguido y más con una escuela y las preguntas que hacían eran bastante interesantes porque son cosas que generalmente se deben saber pero no todo el mundo conoce.